Como Secretaria Nacional de Asuntos Indígenas y Campesinos de Morena, recorrí el país con el licenciado Andrés Manuel. En muchas ocasiones lo detuvieron en los pueblos indígenas y le dijeron, cuando seas presidente, regresa, ayúdanos y libéranos. Él les contestó, no los liberaré yo, los liberará el pueblo de México. Es un honor para todos los que hoy estamos en esta alta tribuna estar al lado de quien escuchó el clamor de liberación de pobreza y discriminación de los pueblos indígenas. Se atenderá a todos, se respetará a todos, pero se dará preferencia a los pobres, a los desposeídos. Se empezará a pagar la deuda histórica con quien se tiene en este país, que son sus comunidades y pueblos indígenas. Los primeros serán los olvidados, los débiles y los humillados. Proyecto alternativo de nación, proyecto que hoy empieza a cumplirse. Que vivan los pueblos y las comunidades indígenas de México. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.